Hoy hablaremos de el delicioso. Ese delicioso que quizás a muchos de nosotras y nosotros nos ha faltado en cuarentena. ¡Sexo! Y como es edición coronavirus, hablaremos sobre los tipos de protección que podemos conseguir gratis para evitar coronababies o coronainfecciones en el estado de emergencia. ¡Homuchis, Warby! A raíz de este aislamiento en casa, se han estimado hasta 100.000 embarazos no planificados en Perú para el 2021. ¿Y por qué? Primero, por falta de información. Hablar de sexo continúa siendo un estigma en varias partes de nuestro país. Y segundo, que no se difunde que la entrega de métodos anticonceptivos es gratuita en todos los centros de salud públicos del país. Sí, en la posta más cercana a tu casa, ahí puedes ir a planificación familiar, sacar una cita y ser asesorado o asesorada para tener sexo seguro sin el riesgo de tal vez tener un coronababy en camino. ¿Pero no se supone que los hospitales solo atienden casos de COVID-19? No, el mismo gobierno emitió una directiva que garantiza la entrega de anticonceptivos aún en cuarentena. Y ahora te preguntarás, ¿qué métodos anticonceptivos da gratis el estado? ¿Cuál sería mejor en cuarentena? Saca lápiz y papel, porque hoy hablaremos sobre las opciones que te pueden ofrecer en los centros de salud y para eso tenemos a una invitada especial. Empecemos por los métodos temporales. Por ejemplo, el condón o preservativo, el método más conocido. Y por si no lo sabían, hay condones femeninos y masculinos. Sí, hay condones para mujeres, pero es poco conocido, aunque más efectivo y placentero que el condón que conocemos normalmente. Solo que es un poco escaso al no ser tan popular. La efectividad del condón es de un 82% y solo se puede usar una vez. Es decir, te lo pones, disfrutas y al terminar lo botas. ¿Pero cómo funciona? El condón es un método anticonceptivo de barrera. Este método, su función, es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo y así poder evitar la fecundación. Debes verificar la fecha de vencimiento antes de usarla. Asimismo, la presencia de la almohadilla de aire en el respectivo producto. Recuerda que antes de abrir este producto, evita usar tijera, uñas o cualquier otro objeto punzante. Debes abrir el producto con las yemas de los dedos, ubicando las cerdas del producto y de esta manera poder abrirlos. Pasemos al siguiente método gratuito para el que se necesita una disciplina diaria. Las píldoras anticonceptivas se toman, si falta, todos los días y a la misma hora, como serie de televisión. Tiene un 91% de efectividad. La función que cumplen estas al ingerirlas es poder suprimir la ovulación y producir el espesamiento del moco cervical. De esta manera evitarán que los espermatozoides puedan llegar hacia los conductos de las trompas de falopio y poder producir la fecundación. Tenemos las píldoras combinadas que contienen dos hormonas, progestágenos y estrógenos. Estas píldoras anticonceptivas pueden ser usadas por todas las mujeres, excepción aquellas mujeres que estén brindando lactancia materna, ya que puede producir que la leche o la lactancia materna en proporción disminuya, o sea, cortada. Para su elección, tenemos las otras píldoras de una sola hormona que contienen progestágenos. Recuerda que utilizar este método anticonceptivo lleva de mucha paciencia y responsabilidad para evitar que puedas tener un embarazo no deseado. Ahora hablemos de los inyectables anticonceptivos, es decir, una inyección que te la pones y te puede proteger de embarazos hasta por 3 meses, y es un 94% efectivo. Pero, ¿te la puedes poner en cualquier momento? Los inyectables es un método anticonceptivo hormonal. Existen los combinados y los de una sola hormona. Ambos son aplicados mediante una inyección intramuscular. La función de este método anticonceptivo es suprimir la ovulación y espesar el moco cervical. De esta manera evitarán que el espermatozoide llegue hacia el óvulo y puedan producir la fecundación. El momento para la aplicación de este método anticonceptivo depende de cuál de ellos vas a usar. Si utilizas el método anticonceptivo de una sola hormona, viene a ser los inyectables más conocidos como los trimestrales, ya que su colocación será cada 3 meses. Mientras que los inyectables combinados que contienen progestágenos y estrógenos, deberán usarse una vez cada mes. La forma de uso se recomienda iniciar por primera vez el método anticonceptivo entre el primer y quinto día de tu ciclo menstrual. Este método anticonceptivo es recomendable para todas las mujeres, a excepción en el caso de los anticonceptivos mensuales, en aquellas mujeres que estén brindando lactancia materna. Por eso se recomienda que a todas las mujeres que recién hayan dado luz, el método anticonceptivo de elección puede ser el inyectable trimestral. Oigan, ¿y ustedes también han escuchado que engorda? ¿Será cierto? Que si esta ampolla engorda, pues no podríamos saberlo, ya que el método anticonceptivo no es igual en todas las mujeres. El método anticonceptivo inyectable puede tener variaciones en tu peso, puede aumentar como disminuir, y mucho va a influir tu tipo de alimentación que tengas y la actividad física que realices. Es por esto que la obstetra, al brindarte la consejería, te dará apoyo al realizar la consejería también con un especialista, en este caso un nutricionista. Pasemos ahora al implante anticonceptivo. Este método consiste en una varilla delgada que libera hormonas que previenen el embarazo y es insertada en nuestro brazo, pero por dentro. Te protege hasta por 3 años y tiene una efectividad de un 99%, chiquita pero poderosa. La función de este método anticonceptivo es suprimir la ovulación, además de producir el especiamiento del moco cervical, y evitar o disminuir la movilidad de los óvulos a través de las trompas de falopio. De esta manera evitará de que el óvulo y el espermatozoide se puedan juntar y lograr una fecundación. Las recomendaciones para el uso de este método anticonceptivo es que puede ser usado por todas las mujeres, inclusive las que estén brindando lactancia materna o en el postparto. ¿Que si este método anticonceptivo causa dolor? Pues no, ya que este método anticonceptivo viene en unos lapiceros exclusivos, donde se coloca a través de como un inyectable debajo de la piel, para el cual el profesional de salud colocará anestesia local en el lugar de la punción y realizará la colocación del mismo realizando un posterior vendaje. Vamos ahora con un método que dura aún más, la té de cobre o dispositivo intrauterino DIU. La té de cobre es un dispositivo que el personal médico te coloca en el útero. Con este método puedes evitar tener una hija o hijo hasta por 10 años, si así lo deseas. Tiene una efectividad de un 99%. Este dispositivo intrauterino se te colocará dentro del útero y permitirá la liberación de cobre. Su función será disminuir la capacidad de los espermatozoides, ya sea disminuyendo su velocidad o destruyéndolos. De esta manera evitará de que se produzca la fecundación hacia el óvulo. Para la colocación de este método anticonceptivo, se te recomienda que estés dentro de los 5 primeros días de tu periodo menstrual, en el cual el profesional de salud te realizará una evaluación ginecológica para ver si estás apta o no a la utilización del método. ¿Y será verdad que solo las mujeres que ya han tenido una hija o hijo pueden ponérselo? El método anticonceptivo de la té de cobre no necesariamente puede ser utilizado en solo las mujeres que han tenido hijos. Este método anticonceptivo puede ser utilizado, es más, en todas las adolescentes que requieran utilizar como método anticonceptivo para mayor duración. Pero eso sí, previamente deben pasar por una evaluación ginecológica según lo requiera. Ahora pasamos a los métodos no reversibles. Para las mujeres está la ligadura de trompas. Este método consiste en una cirugía sencilla para bloquear los conductos por donde pasan los óvulos hacia el útero. Tiene un 99% de efectividad. ¿Suena doloroso? ¿Lo será? La ligadura de trompas es un método anticonceptivo conocido como definitivo o permanente, que se realiza mediante una intervención de cirugía electiva. Esta cirugía es considerada como una cirugía de complejidad intermedia. El objetivo de esta intervención quirúrgica es impedir que el óvulo y el espermatozoide puedan juntarse y así poder lograr una fecundación. Las recomendaciones para poder elegir este método anticonceptivo es que la usuaria pueda haber llevado por lo menos mínimo dos consejerías a través del personal de obstetricia. De esta manera puede estar segura en el método elegido. Recuerda que es un método permanente. Es por eso que debes de haber tomado la decisión definitiva de ya no tener hijos, por el cual, después de haber realizado estas consejerías y haber aceptado el método anticonceptivo, deberás firmar un consentimiento, el cual lo deberás presentar el día de la cirugía y en el cual deberás tener una firma previa de 72 horas a la elección. Esta cirugía también puede ser realizada en el momento después del parto o durante la cesárea, según la elección que tú tengas. Esta intervención quirúrgica puede ser ambulatoria u hospitalaria. Respecto al dolor, pues esta intervención se utiliza anestesia. Posterior a ella, recibirás analgésicos y deberás tener un reposo por lo menos de 7 días después de la intervención. El tiempo hospitalario, según la institución donde se te realice, podrá ser hasta de 24 horas, según la indicación médica. Es tu propia decisión y tu edad no debe ser ningún impedimento para que en el centro de salud te nieguen este método. Normalmente se cree que la mujer solo se siente realizada si tiene hijos, pero este es un estereotipo. Nadie tiene por qué tratar de insistir o tratar de convencerte con mil y un excusas cuando la decisión es solo tuya. Y para los hombres está la vasectomía. Este es un método anticonceptivo masculino permanente. Consiste en una pequeña cirugía para cortar o bloquear los conductos por donde pasan los espermas. Es un 99% efectivo. Es un método anticonceptivo como una cirugía electiva. Es considerado como una cirugía menor y en muchos casos esta es ambulatoria. Esta cirugía consiste en ligar y seccionar los conductos deferentes que permiten el trayecto del semen que contienen los espermatozoides. De esta manera evitarán producir la fecundación de un óvulo. Las recomendaciones para elegir este método es que lleves por lo menos dos consejerías previas con el profesional de obstetricia. De esta manera puedes estar seguro de utilizar este método anticonceptivo definitivo. Recuerda que no hay edad límite y cuestan aptos todos los hombres que desean utilizar este método anticonceptivo. Luego de haber decidido deberás firmar un consentimiento informado autorizando la cirugía. La vasectomía no causa algún efecto secundario en la actividad sexual. No tiene afectación ni en el deseo ni en la potencia sexual. Así también como no tiene efecto en la producción de hormonas a nivel del testículo. Esta cirugía no tiene para nada complicada. Es totalmente sencilla y ambulatoria. Ahora una pregunta un poco más en general. ¿Todos estos métodos funcionan igual para todos o todas? No, todos los métodos anticonceptivos no son iguales para todas las personas. Existe un método anticonceptivo ideal para ti. Es más, puedes llegar a probar todo, pero tú verás cuál es el mejor al que se adecue a tu organismo. Es por esto que tú debes de acudir al profesional, en este caso la obstetra, quien te ayudará mediante la consejería y te mostrará cuáles son los efectos secundarios que estos métodos anticonceptivos pueden tener. De esta manera podrás tú elegir el método anticonceptivo que mejor se condicione a tu cuerpo. Ahora que conocemos todos los métodos anticonceptivos que nos da gratis el estado, tenemos algunas recomendaciones. Para empezar, el condón es el único método que nos protege de infecciones de transmisión sexual, por lo que es muy importante usarlo a pesar de que tal vez también estemos usando algún otro método. Así nos protegemos doblemente, para el embarazo y para las infecciones de transmisión sexual. ¿Se han dado cuenta que hay más métodos anticonceptivos para mujeres que para hombres? Y eso, que las mujeres solo somos fértiles unos cuantos días al mes, y los hombres siempre. ¿Pero por qué? Históricamente se le ha asignado a la mujer la responsabilidad reproductiva, por la creencia de que al ser ellas quienes llevan el embarazo también deben asumir los métodos anticonceptivos. Pero esto no tiene por qué ser así. La anticoncepción debe ser una responsabilidad de ambos. ¿No creen? No todos los métodos anticonceptivos funcionan igual para todos o todas, y eso no tiene nada de malo. Por eso te invitamos a comentarnos con el hashtag Anticonceptivos en cuarentena, el método que más te funciona a ti. A mí, por ejemplo, me funciona más la inyección. Voy, me la pongo, río, gozo, disfruto y regreso a los tres meses. Recuerda que aunque las restricciones de la cuarentena han disminuido, eso no quiere decir que ya no debemos protegernos, y eso incluye el sexo. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale click a la campanita, comenta, comparte, dale like a este video y síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza. Amigos, no, los niños de Akasun.